Súmale minutos a tu vida, con la carrera ocho K IPD nacional, lugar de partida Puente de Guaura, llegada a campo deportivo, ex Luna Par, categorías juvenil, mayores, y máster, inscripción gratuita, en Guacho, Municipalidad Provincial, Casa de la Cultura, Coliseo Cerrado, IPD, ex Luna Par, gimnasio Santa María de Cruz Blanca, y gimnasio Torres, hasta el día once de junio, examen médico, diez y once de junio, ocho K nacional, IPD, treinta y cinco aniversario. Los invito este doce de junio a participar de la segunda edición de la carrera ocho kilómetros del IPD. Con el auspicio del Gobierno Regional de Lima.